Desde los tiempos antiguos, la oración ha sido un puente poderoso entre el hombre y Dios, una herramienta divina que abre los cielos y desata milagros. Cuando nos arrodillamos en humildad y elevamos nuestras voces al Creador, activamos una conexión celestial que tiene el poder de transformar nuestras vidas. La Biblia está repleta de relatos épicos, donde Dios interviene de manera extraordinaria tras la ferviente oración de sus hijos. En el libro de Daniel, encontramos un ejemplo deslumbrante de cómo Dios responde a la oración. Daniel, un hombre de fe inquebrantable, fue arrojado al foso de los leones, debido a su inquebrantable devoción a Dios. En lugar de sucumbir al miedo, Daniel oró con fervor. Al amanecer, el rey Darío se apresuró al foso y, con asombro, encontró a Daniel ileso, protegido por un ángel enviado por Dios. Este acto divino no sólo salvó la vida de Daniel, sino que también demostró el poder de la oración para atraer la ayuda divina en momentos de desesperación. En tiempos de necesidad, la oración es un faro de esperanza que guía nuestros pasos hacia la intervención divina. En el Nuevo Testamento, encontramos a Pedro encarcelado, encadenado y vigilado por soldados. La iglesia, sin cesar, oraba por su liberación. En una noche milagrosa, un ángel del Señor apareció y lo liberó de sus cadenas, llevándolo fuera de la prisión. Este relato no sólo subraya la importancia de la oración comunitaria, sino que también ilustra cómo Dios puede intervenir de manera sobrenatural en respuesta a nuestras súplicas. La historia de Ana, en el primer libro de Samuel, es otro testimonio del poder de la oración. Ana, estéril y afligida, oró con tal fervor en el templo que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero Dios escuchó su clamor y le concedió un hijo, Samuel, quien más tarde se convirtió en uno de los grandes profetas de Israel. Este milagro subraya que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios escucha y responde a nuestras oraciones, otorgándonos bendiciones más allá de nuestra imaginación. La oración no sólo cambia nuestras circunstancias, sino que también transforma nuestro interior. En Filipenses 4,6 y 7 se nos exhorta a no preocuparnos por nada, sino a orar por todo. A través de la oración, Dios nos concede una paz que supera todo entendimiento, una paz que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Esta transformación interna es tan poderosa como cualquier milagro externo, pues nos fortalece para enfrentar cualquier adversidad con fe y esperanza. El poder de la oración no se limita a tiempos de crisis. También es una herramienta para buscar guía y sabiduría divina. En Santiago 1 y 5 nos asegura que, si alguno de nosotros necesita sabiduría, debemos pedírsela a Dios, quien da generosamente a todo sin reproche. A través de la oración, podemos recibir claridad y dirección, permitiéndonos tomar decisiones que honren a Dios y nos lleven por caminos rectos. Es crucial recordar que la respuesta a nuestras oraciones puede no siempre ser inmediata o en la forma que esperamos. Sin embargo, en Romanos 8 y 28 nos recuerda que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios. Al confiar en su soberanía, podemos estar seguros de que nuestras oraciones serán respondidas de acuerdo con su perfecto plan y propósito. La oración es un arma poderosa, un vínculo sagrado entre el cielo y la tierra. A través de ella, invocamos la intervención divina, experimentamos milagros y transformamos nuestras vidas. Que cada palabra de oración sea un testimonio de fe, un clamor a nuestro Padre Celestial, sabiendo que Él escucha y responde, siempre actuando para nuestro bien y su gloria. La oración es más que una simple práctica espiritual, es un viaje hacia el corazón de Dios, un acto de fe que desata el poder divino en nuestras vidas. En cada susurro de oración, en cada clamor desesperado, Dios está escuchando, esperando el momento perfecto para responder. La Biblia nos muestra que después de la oración, Dios actúa de maneras asombrosas y transformadoras, revelando su amor y poder en formas que a menudo superan nuestras expectativas. Cuando oramos, nos colocamos en la posición de recibir la gracia y la intervención divina. En el libro de Éxodo, vemos como el pueblo de Israel clamaba a Dios en su esclavitud en Egipto. Su sufrimiento llegó a los cielos y en respuesta, Dios envió a Moisés como liberador. Las diez plagas, el cruce del mar rojo y la provisión en el desierto, son testimonio de cómo Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que actúa poderosamente para cambiar nuestras circunstancias. La oración es más que un acto de devoción, es un llamado a lo divino, una conexión directa con el corazón de Dios que tiene el poder de cambiar vidas. Cuando oramos con fe, estamos abriendo un canal de comunicación con nuestro Creador, quien está atento a nuestras peticiones y dispuesto a intervenir en nuestras vidas de maneras asombrosas y transformadoras. La ayuda de Dios, después de la oración, puede manifestarse de formas sorprendentes y diversas, cada una adaptada a nuestras necesidades y circunstancias. En el vasto escenario de la vida, la intervención divina puede llegar de maneras inesperadas. A veces, la respuesta a nuestra oración puede no ser la que esperábamos, pero siempre será la adecuada para nuestro bien. Dios, en su infinita sabiduría, sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Su ayuda puede presentarse a través de un cambio inesperado, en nuestras circunstancias, una oportunidad que no habíamos anticipado, o incluso una sensación de paz y claridad en medio del caos. La fe es el puente que nos conecta con el poder de Dios. Cuando oramos con verdadera fe, estamos abriendo nuestras vidas a la posibilidad de lo imposible. Esta fe nos permite recibir respuestas que van más allá de nuestra comprensión, a menudo manifestándose en formas que no podríamos haber imaginado. Dios puede intervenir en nuestra vida, personal, en nuestras relaciones o incluso en nuestra salud, proporcionando soluciones y sanación que van más allá de lo natural. Es importante recordar que la ayuda de Dios no siempre se manifiesta de inmediato. A veces, el tiempo de espera puede ser una prueba de nuestra perseverancia y confianza en Él. Durante este tiempo, Dios trabaja en nosotros, fortaleciendo nuestra fe y preparándonos para recibir sus bendiciones. La paciencia en la oración es una virtud que nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios, sabiendo que su intervención es siempre oportuna y adecuada. Así que, cuando te encuentres en la necesidad de ayuda, no dudes en elevar tu corazón a Dios en oración. Él está siempre dispuesto a escuchar, a intervenir y a transformar tu vida de maneras que superan tus expectativas. La oración es tu vínculo con lo divino, un canal a través del cual puedes recibir la ayuda que necesitas para enfrentar cualquier desafío y vivir una vida llena de propósito y paz. Recuerda siempre que orar es un vínculo profundo y divino con nuestro Señor. Aquel que ora con humildad y profunda fe a Dios, siempre recibirá su ayuda y protección. Antes de finalizar, te invitamos a suscribirte, para que así no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Que el Dios Todopoderoso te cuide y te bendiga por siempre. Amén.